Santo, es el gran yo soy muro en la cruz Si tú respiras en esta mañana, si tú respiras tienes que adorar En Adán te pido a danzar, a danzar Delante de su presencia, su amor es lleno sustentar El Dios, Él es quien resucitó a danzar A Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar El Dios, Él es quien resucitó a danzar Oh, 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 oh ¡Cuántos pueden danzar en esta mañana? Paraná, todos han venido a alabar al Señor justamente con nosotros Él es digno de toda la honra y la gloria alabamos en esta mañana porque tú eres digno de ser alabado porque no voltea a la persona que está a su lado y asegúrese si está respirando y dígale si tú respiras alaba al Señor pregúntele si está respirando alaba al Señor con júbilo y con gozo delante de su presencia alabamos al Señor con danza con cántico con instrumentos a danzar delante de su presencia su amor es que nos sustenta en el Dios el es quien resucitó a danzar a Dios vamos a adorar su amor hay que celebrar en el Dios el es quien resucitó a danzar delante de su presencia su amor es que nos sustenta en el Dios el es quien resucitó a danzar a danzar a danzar a danzar a danzar gracias Señor déselo fuerte a danza mañana Cristo, eres la luz del mundo Eres el sol de justicia Que nunca deja de brillar Cristo, tu luz no avergüenza Tu luz nunca condena Solo muestra tu gloria Esta generación se expone a tu luz Y cada nación responde a tu voz Sea la luz en este lugar Sea la luz y todo se ordena Sea la luz y hágase tu voluntad Sea la luz en este lugar Sea la luz y todo se ordena Sea la luz y hágase tu voluntad Sí, Señor Cristo eres la luz del mundo Eres el sol de justicia Que nunca deja de brillar Tu luz resplandece por los siglos Señor Cristo tu luz no avergüenza Tu luz nunca condena Solo muestra tu gloria Con sus palmas aquí Esta generación se esconde a tu luz Y cada nación responde a tu voz Sea la luz en este lugar Sea la luz y todo se ordena Sea la luz y hágase tu voluntad Sea la luz en este lugar Sea la luz y todo se ordena Sea la luz y hágase tu voluntad Con alegría Un, dos, tres, sí Señor donde tú estás hay vida, hay alegría, hay libertad Señor Lo creemos por tu palabra Donde está el Espíritu de Dios Allí hay libertad Cántalo con nosotros Todo se ilumina cuando tú estás Todo se ordena Todo se transforma Todo se ilumina cuando tú estás Todo se ilumina cuando tú estás Todo se ordena Todo se transforma Todo se transforma Todo se ilumina cuando tú estás Sí, Jesús Todo se ordena Todo se transforma Tú eres la luz Que alumbra mi vida Tú eres la luz Que el mundo ilumina Eres la luz Yo amo ser tu voluntad Tú eres la luz Que alumbra mi vida Eres la luz Que el mundo ilumina Eres la luz Yo amo ser tu voluntad Dilo con tus palmas aquí Tú eres la luz Que alumbra mi vida Eres la luz Que el mundo ilumina Eres la luz Yo amo ser tu voluntad Tú eres la luz Que el mundo ilumina Eres la luz Que el mundo ilumina Eres la luz Yo amo ser tu voluntad Tu voluntad Tu voluntad Sí Oh 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 Amén. Oh, Señor, nadie como tú, nadie como tú. Cantan a ti. Y a ti por siempre te alabaré. Día y noche, gloria, yo te daré por siempre te alabaré. Siempre te alabaremos, Señor. Gracias por tu presencia, Señor, en esta mañana. Amor sin fin, los atestos son, tu gloria es eterna y jamás nada no se tendrá el destino de toda gloria. Amor sin fin, los atestos son, tu gloria es eterna y jamás nada no se tendrá el destino de toda gloria. Amor sin fin, los atestos son, tu gloria es eterna y jamás nada no se tendrá el destino de toda gloria. Amor sin fin, los atestos son, tu gloria es eterna y jamás nada no se tendrá el destino de toda gloria. La gloria te daré. Y a ti, yo siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Si señor, toda la gloria es tuya en esta mañana, te exaltamos a ti con todo nuestro corazón. Déselo fuerte a él, aleluya. Jesús, te cantamos a ti. Dios de amor, justo y redentor, perfecto en misericordia, gracia y perdón. Me viste a mí, siendo un pecador. Con ojos de amor y compasión llegaste a mí. Tu amor me cautivó, ahora puedo vivir. En la paz que hoy recibía, encontrarme en ti. Dios de amor, justo y redentor, perfecto en misericordia, gracia y perdón. Me viste a mí, siendo un pecador. Me viste a mí, siendo un pecador. Con ojos de amor y compasión llegaste a mí. El amor me cautivó, ahora puedo vivir. El amor me cautivó, ahora puedo vivir. En la paz que hoy recibía, encontrarme en ti. Tu amor me cautivó, ahora puedo vivir. Solo por tu libertad y gracias sobre mí. Nada nos separará de tu amor, Cristo. Cristo. Nada nos separará de tu amor, Cristo. 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 Tu amor me cautivó, ahora puedo vivir. En la paz que hoy recibía, encontrarme en ti. En la paz que hoy recibía, encontrarme en ti. Tu amor me cautivó, ahora puedo vivir. Solo por tu libertad y gracias sobre mí. Amor me cautivó, ahora puedo vivir. Solo por tu libertad y gracias sobre mí. Solo por tu libertad y gracias sobre mí. Solo por tu libertad y gracias sobre mí. Tu amor es perfecto, Señor. Te adoramos a ti con todo nuestro corazón en esta mañana. Música Aún recuerdo cuando tu gracia me encuentro y cubrió mi necesidad, yo me rendí. Me diste paz y un futuro, mi corazón ahora es tuyo, tengo amor solo porque me amaste a mí. Y te amo, Cristo te amo, yo te amo porque me amaste a mí. Tu sacrificio aún me conmueve, fuiste a la cruz porque me amas. Vivo estoy solo porque me amaste a mí. Y te amo, Cristo te amo, yo te amo porque me amaste a mí. Y te amo porque me amaste a mí. Nada me puede apartar de tu amor, Dios. ¿Quién pueda separarme de tu corazón? Nada me puede apartar de tu amor, Dios. Tuyo soy, tuyo soy. Nada me puede apartar de tu amor, Dios. ¿Quién podrá separarme de tu corazón? Nada me puede apartar de tu corazón. Nada me puede apartar de tu amor, Dios. ¿Quién podrá separarme de tu corazón? ¿Quién podrá separarme de tu corazón? ¿Quién podrá separar de tu corazón? ¿Quién podrá separarme de tu corazón? ¿Quién podrá separarme de tu corazón? Cristo te amo, yo te amo, porque me amaste a mí. Y te amo, Cristo te amo. Yo te amo, porque me amaste, nada me puede apartar de tu amor, Dios, que podrás separarme de tu corazón. Nada me puede apartar de tu amor, Dios, tuyo soy, tuyo soy. Nada me puede apartar de tu amor, Dios, que podrás separarme de tu corazón. Nada me puede apartar de tu amor, Dios, tuyo soy. Tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy. Y te amo, Cristo te amo. Yo te amo, porque me amaste a mí. Con amor eterno nos has amado, Señor, por tanto prolongaste tus misericordias hacia nosotros. Jesús, te amamos, Rey. Gracias, porque nadie, nadie, Señor, nos amó como tú nos amaste hasta la muerte, Rey, que diste, Señor, a tu Hijo amado Jesucristo, que derramó su sangre preciosa, para que hoy nosotros podamos estar aquí en pie, Señor. Para que hoy, Señor, podamos, Señor, levantar nuestras manos y adorarte, Señor, porque tú cubriste y no solo cubriste, borraste todo nuestro pecado, toda la suciedad de nuestra vida, Señor. Tú la quitaste con tu sangre preciosa, Señor. Por eso te amamos, porque tú nos amaste primero a nosotros, tú primero, Señor, te diste, Padre, y nos buscaste una y otra vez. Hoy el Señor todavía te busca para que vengas a Él, para que le des tu corazón. Hoy es tiempo para buscarle. Hoy es tiempo para rendir tu corazón delante de Él. Padre, gracias, porque la puerta está abierta todavía, Señor, para todo aquel que quiera ser salvo, Dios. Gracias, Señor, porque tú no te cansaste, Señor, porque tú, Señor, no te decepcionaste de nosotros, sino pagaste un valor grande para que nosotros seamos salvos. Te adoramos en esta mañana, dice la palabra de Dios, Jehová es mi pastor. Usted puede decir eso, Jehová es mi pastor, Él es tu pastor. Nada, nada, ¿cuánto, poquito, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Usted se lo sabe de memoria, dígalo conmigo. Confortará mi alma, la consolará, la sostendrá, la alentará. Él conforta mi alma. Y no solo eso, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque Jehová estará conmigo. Su vara y su callado me infundirán aliento. Aleluya. Un salmo muy conocido, el salmo 23, el salmo del buen pastor. Así es que en esta mañana el Señor nos garantiza, hermano, que nada te faltará. Nada, nada te faltará. No te faltará el techo, no te faltará el calzado, no te faltará el trabajo. Pero aún si tuvieras falta de alguna cosa, dice la palabra del Señor. Señor, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia, para encontrar el oportuno socorro. Así es que en esta mañana todos aquellos que tengan falta de alguna cosa, hermano. A usted le falta porque tal vez no lo ha pedido. O a lo mejor dice, como dice Santiago, pedimos, pero pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites. Y dice también el que crea que le hay, el que tenga fe debe de creer que él está con usted, que él le va a contestar. Así es que yo quiero invitar a todos aquellos que tienen una petición delante de Dios. Yo no sé que sea por salud, por un matrimonio fortalecido, por un hijo, por una situación en el hogar, por un trabajo. Dios conoce tu necesidad. Dios conoce el anhelo de tu corazón. Así es que rápidamente yo te voy a pedir que tú vengas delante del trono de Dios. Aquí está el Señor, aquí está su presencia, aquí está su misericordia. Él quiere que nosotros vengamos porque él quiere, así como a la reina Esther le extendió su cetro. Y aquel rey de carne y hueso le dijo, mira Esther, hasta la mitad de mi reino te concedo. Yo te invito que vengas delante del rey, que vengas a su presencia, porque no hay nada ni nadie que se pueda comparar a la misericordia de Dios. A lo mejor la gente ya no tiene misericordia de ti, ya no te creen en tu necesidad. Pero quiero decirte que aquí está uno que te ama, que ha peleado por ti, que te sigue esperando, que sigue esperando, que tú confíes en Él, que tú tengas fe en Él. Porque Él quiere hacer algo maravilloso en tu vida. Mientras los hermanos adoran al Señor y usted también ahí atrás adora a Dios. Vamos a unirnos a la oración de nuestros hermanos y vamos a decirle juntos a Dios, Señor, ten misericordia. Sabemos que tú tienes misericordia, que toda atadura, que todo yugo, que toda maldición se rompe en el nombre de Jesús. Nada ni nadie podrá detener el poder de Dios sobre tu vida, la unción de Dios sobre tu vida. Así es que créele a Dios en esta mañana, Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Tú eres nuestro pastor, nada nos faltará, Señor, nada. Tú, Señor, nos das esta garantía, Padre, y lo creemos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre, gracias. Te adoramos. Voy a pedir a los ancianos de la iglesia, a los pastores para que nos apoyen en oración y nos unimos a la petición de nuestros hermanos. Gracias, Padre, te adoramos. Te adoramos, Señor. Gracias, Padre, ante ti postrado estoy aquí, te rindo mi ser. Aquí está nuestro corazón, Señor, creemos en tu palabra. Sí, Señor, que en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, que se rompen los ojos, las santadoras, las maldiciones. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tú obras, Señor, en esta mañana, Espíritu Santo de Dios, mayor eres tú, Señor, mayor que cualquier cosa, Padre. Gracias, Dios eterno, bueno eres tú, Padre. Oh, Señor, te amamos, te adoramos, gracias, tú moriste, Señor, derramaste esa sangre preciosa, Señor. Gracias, Dios. Mi corazón levanta un clamor Háblame Dios, háblame Dios A ti me rindo, a ti me rindo Te quiero conocer, más a ti conocer A ti me rindo, a ti me rindo Te quiero conocer, más a ti conocer A ti me rindo, a ti me rindo Te quiero conocer, más a ti conocer A ti me rindo, a ti me rindo Te quiero conocer, más a ti conocer Gracias Señor, gracias Señor Tú lo haces en esta mañana Espíritu Santo de Dios Con tu aliento, se rompen los lluvios Soplen mi interior, oh Señor En nombre de Jesús, tu atadura se rompe Toda maldición se rompe En nombre de Cristo Jesús Declaramos poder Señor sobre tus hijos Tu aliento, Señor, tu voluntad en mí Con tu aliento, Dios Soplen mi interior Con tu aliento, Señor, tu voluntad en mí Con tu aliento, muévete en mí Es a ti me rindo, a ti me rindo Te quiero conocer, más de ti conocer A ti me rindo, a ti me rindo Te quiero conocer, más de ti conocer A ti me rindo, a ti me rindo Te quiero conocer, más de ti conocer Díselo a él, a ti me rindo A ti me rindo, te quiero conocer Te quiero conocer, más de ti conocer Con tu aliento Dios, sopla en mi interior Cumpla Señor, tu voluntad en mi Con tu gran poder, muévete en mi Dice, cumple Señor, tu voluntad en mi Con tu aliento Dios Con tu aliento Dios, sopla en mi interior Cumple Señor, tu voluntad en mi Con tu gran poder, muévete en mi Cumple Señor, tu voluntad en mi Cumple Señor, tu voluntad en mi Cumple Señor, tu voluntad en mi Sí Señor, sí Señor Sí Señor, yo voy a invitarle a que una vez más le diga a Dios Con todo su corazón, usted que está aquí en frente Y los que están ahí atrás Señor, a ti me rindo Cumple Señor, tu voluntad en mi Sabe que Dios tiene un propósito en su vida Inclusive al pasar por este proceso Por esta situación en la que usted está pasando Es parte del propósito que Dios tiene en su vida Porque quiere que usted le conozca más Porque quiere ahondar en usted la fe Porque quiere provocar en usted Un amor, una devoción hacia Dios Por eso en esta mañana Dígale Señor, a ti me rindo Con todo mi corazón Así como está hincado o de pie Levante sus manos Aquí está nuestro Dios Todopoderoso Él está aquí, su presencia Inconfundible está en este lugar Levante sus manos y dígale al Señor A ti me rindo A ti me rindo Te quiero conocer Mas a ti conocer A ti me rindo A ti me rindo A ti me rindo Te quiero conocer A ti me rindo A ti me rindo Te quiero conocer Con tu aliento Con tu aliento Señor sobre nosotros Con tu aliento Dios Sopla en mi interior Cumple Señor tu voluntad en mi Díselo una última vez con todo tu corazón Cumple Señor Cumple Señor tu voluntad en mi Cumple tu voluntad en mi Dios Cumple tu voluntad Quiero recordarle Que hay una clave poderosa Para que usted sea sano Para que se desaten las ligaduras Para que se abran las puertas Número uno Obviamente la sangre de Jesús sobre su vida Pero número dos Que usted desate perdón Sobre cualquier situación Que esté provocando en usted angustia Cuando nosotros perdonamos A quien nos ha ofendido Viene sobre nosotros La bendición de Dios hermano Así es que yo le quiero recordar esto Perdone Bendiga Porque de seguro Usted verá la gloria de Dios en su vida Así es que yo le invito en esta mañana Para que levante sus manos Y le diga al Señor Señor gracias Gracias por el milagro en mi vida Gracias por lo que tú estás haciendo en mí Y harás Gracias Señor Porque nada ni nadie Señor Pelea como tú por mí Tú peleas por mí Señor Mientras yo perdono Mientras yo bendigo Mientras yo me rindo Señor Yo cantaré en alta voz Señor Lo que tú haces por mí Lo que tú estás haciendo en mi familia En mi vida En mi corazón Así es que en esta mañana Nos gozamos en tu presencia Padre Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor ¡Adiós! 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 Dios que hace milagros Queremos Jesús gloria dar Píbalos muertos Y enseñar A la nube de pecidos Dios que hace milagros Voy a gritar Y declarar Dios está vivo Aquí está De las cenizas Están cantando ¡Santo, santo, sí, Señor! La creación, la ansiosa está esperando En este momento hay un anhelo De sus hijos traen su gloria, traen su gloria Queremos ver su gloria, dar vida a lo muerto Y enseñar a la nube de testigos El Dios que hace milagros Queremos ver su gloria, dar vida a lo muerto Y enseñar a la nube de testigos El Dios que hace milagros Voy a gritar y declarar Dios está vivo, aquí está De las cenizas nos encantó ¡Santo, santo, sí, Señor! Voy a gritar y declarar Dios está vivo, aquí está De las cenizas nos encantó ¡Santo, santo, sí, Señor! ¡Todos con sus palmas! ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! ¡Levantamos las tres manos al cielo! Tu grosso es todo para mí Mis marzas son tu presencia y no me importa que me vean Si un grosor es todo para mí Y es más alto en tu presencia No importa quién me vea Si un grosor es todo para mí Y más alto en tu presencia No importa quién me vea Si un grosor es todo para mí Voy a gritar y declarar Dios está vivo, aquí está De las cenizas, de su encanto Santo, santo es el Señor Voy a gritar y declarar Dios está vivo, aquí está De las cenizas, de su encanto Santo, santo es el Señor Aleluya 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 Señor eres bueno Levantamos nuestras manos al cielo Declarando gracias Gracias Señor porque tú has sido Bueno con nosotros Señor tú eres nuestro Redentor Tú eres el que nos formaste Desde el vientre Señor tú eres nuestro Creador Nuestro sustentador Señor contra tu iglesia Contra tu pueblo Las tinieblas tienen que retroceder Tu palabra promete que tú deshaces Tú quebrantas Todo hechizo Todo conjuro Toda palabra lanzada contra tu iglesia Tú dijiste a tu pueblo Que las puertas del Hades No van a prevalecer contra nosotros Y lo creemos Señor y de las cenizas Hemos cantado un canto Porque nos levantaste Y tú has campeado Nuestro lamento en baile Te amamos Te bendecimos en esta mañana Nos hemos unido Como pueblo Con los redimidos Con ángeles Que en esta mañana Están aquí con nosotros Para declarar Que tú eres El Dios Que nos ha guardado Eres el Dios Que nos ha salvado Gracias Gracias Te amamos Con todo nuestro corazón Señor Hemos creído En las sanidades Que tú has activado A tu pueblo Hemos creído En los milagros legales Matrimoniales Laborales Señor Tú eres el Dios De lo imposible Tú eres el Dios Que hace que lo imposible Se haga posible Por el poder de tu palabra Te amamos Toma unos segundos Y dile gracias Señor Porque tú eres el Dios Que me ha guardado Eres el Dios Que me ha sustentado Eres el Dios Que me ha salvado Eres bueno Eres bueno Que bueno es Dios Te amamos Si te amamos Si te amamos Te amamos Te amamos Te amamos Gracias Toda enfermedad Se ha secado Toda opresión Se ha ido En el nombre de Jesús Contra la iglesia No hay agüero Contra la iglesia Las tinieblas Tienen que retroceder Porque hay un pueblo Victorioso Hay un pueblo Que viene con rugido De león Hay un pueblo Que viene con júbilo De rey Gracias 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 Esperen Dios Porque aún He de lavarle Salvación Mía Castillo Mío Toda lavarle Toda lavarle Toda la basura Señor Que el diablo Ha levantado En contra De tu pueblo Irá contra Él mismo Toda maldición Toda telaraña Todo lo que En las tinieblas Fue tejido En contra nuestra Tú lo exhibirás Tú has quebrantado Tú has quebrantado Todo temor Tú has quebrantado Toda situación Que ha querido Afligir a tu pueblo No prosperará Descansa en Dios Descansa en Dios Queremos aprender a oírte Señor Queremos aprender a oírte Yes 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 Dios de lo imposible Adoramos Eres invencible Soberano Tuya es Toda la gloria Tuyo es Todo el honor Más Dios de lo imposible Te adoramos Eres invencible Soberano Tuya es Toda la gloria Tuyo es Toda la gloria Tuyo es Dios de lo imposible Te adoramos Te adoramos Eres invencible Soberano Tuyo es Toda la gloria Toda la gloria Tuyo es Toda la gloria Tuyo es Toda la gloria Tuyo es Tuyo es Tuyo es Toda la gloria 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 Toda tiniebla retrocede La mano de Dios está con nosotros El poder de Dios nos cubre Toda la gloria Tú y yo es todo Levanta su voz y dígalo fuerte Dios de lo imposible Te adoramos Eres invencible Soberano Tú y yo es toda la gloria Tú y yo es todo Levanta su voz y dígalo fuerte Hay libertad en el pueblo de Dios Dios de lo imposible Y adoramos Eres invencible Soberano Tú y yo es toda la gloria Más, 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 más Tú y yo es todo el honor Tú y yo es, Señor Tú y yo es toda la gloria Tú y yo es todo el honor Tú y yo es toda la gloria Tú y yo es todo el honor Aleluya Aleluya Te adoramos Apláudele al Señor Apláudele tu victoria Oh, eres el Dios de lo imposible Eres el Dios de lo imposible Tú eres especialista en lo imposible, Señor Oh, Señor Tú quebrantas todo diagnóstico Tú quebrantas todo pronóstico Tú quebrantas, Señor Toda palabra humana Tú estás sobre toda situación humana Tú eres el Dios de lo imposible Señor Apelamos a tu misericordia Apelamos a tu gracia A tu poder, Señor Remitimos ante la corte celestial Todas las peticiones que se han hecho Señor, tenemos al abogado de abogados Intercediendo por nosotros Señor, remitimos ante ti esta nación, Señor Presentamos a Estados Unidos Delante de ti, Señor Padre, y desde ahí En el nombre de Jesús Oramos por nuestras autoridades Por el presidente Por los que están gobernando con él Por los jueces de la Suprema Corte de Justicia Por el Senado Por el Congreso Por cada mayor Por cada gobernador Por los policías Señor, envuélvelos con el manto De tu gracia Con el manto de tu poder Señor, atamos todo vandalismo Atamos todo secuestro Atramos, Señor Todo espíritu de robo Y declaramos paz En nuestra nación Oramos por cada nación Desde Canadá hasta Argentina, Señor Bendecimos a los que nos están oyendo Desde Argentina, Señor Los bendecimos A las iglesias de Argentina De Centroamérica De Sudamérica De México De Estados Unidos Europa Declarando que la mano de Dios Está sobre sus vidas Y que tú eres el Dios De lo imposible Bendecimos Israel Bendecimos Israel Israel te bendecimos Bendecimos a cada misionero En esa nación Y en todo el mundo Declarando Señor Paz sobre esa nación Gracias En el nombre de Jesús Te damos toda la gloria Y todos decimos hermanos Apláudale fuerte al Señor Aleluya Salude a unos cinco hermanos Dígale hermano Te bendigo Salude a unos cinco o seis hermanos Dígale hermano Que bueno verte en esta mañana Dígale, dígale Te bendigo Saludamos a los hermanos Que nos están viendo online Los bendecimos En el nombre de Jesús Que alegría verles Los bendecimos En el nombre de Jesús Es un gozo Estar aquí en la casa Al Señor juntos Para exaltar su nombre Amén Muy bien Vamos en esta mañana A disponer este tiempo Antes de venir Al tiempo de la palabra Vamos a presentar al Señor Nuestra mejor ofrenda Diga conmigo Mi mejor ofrenda Es para el Señor Bájale un poquito Al monitor hijo Por favor Un poquito al monitor Al derecho Bájale un poquito Por favor Gracias A Dios Porque nos ha Nos ha dado bendición Hermanos Y practicando Lo que dice La palabra del Señor Indefectiblemente Diezmarás ¿Por qué diezmamos? Porque nos protege Porque ofrendamos Porque es una bendición Hacerlo hermanos Y cuando Una persona Pone en práctica Los principios De la palabra del Señor Entonces ¿Qué vemos? Estamos viendo hermanos El cumplimiento De su palabra En nuestras vidas Bien Entonces Prepare su mejor ofrenda Si alguien ocupa un sobre Nomás levante su mano Para que Ahí los hermanos Le lleven el sobre Los servidores Una bendición Los servidores Aquí de Amor Restauración Algunos Algunos Ya han tomado Su sobre O toman la alternativa De hacer Su ofrenda Online Porque ya tienen La aplicación En su teléfono O en su tableta Y usted puede hacer Ahí su donación Sabemos Que el lugar Más seguro Donde hay protección Para nuestras finanzas Es en el reino De Dios En lo que usted Presenta Su ofrenda Solamente queremos Recordar Algunos Algunos Hermanos Para una actividad La actividad anual Y estamos Obviamente Incluyendo Usted La iglesia de casa Es la primera En incluirse Nuestra actividad anual El congreso Generación De gobierno Y conquista Tenemos invitados No sé si ya tengan Ahí atrás La 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 información No sé si Me lo indican Está lista la información Bueno Ahí también me van a hacer Me lo van a hacer saber Tenemos Del 7 al 9 de noviembre Bueno Acaba a ser hasta el día 11 Porque ya está ahí La información Tenemos Un grupo de Ministros De la palabra Que nos van a ministrar Poderosamente En esta ocasión Viene El apóstol Satirio Con su esposa Nair Así es que va a ser Una bendición Tener aquí a los dos Van a estar juntos Aquí durante esos días Y va a estar también La pastora Amparo Ella es de Colombia Pero está aquí en Houston Tiene un mensaje Poderoso Va a estar también El pastor Marco Barrientos Administrando Así es que hermanos Va a ser Va a ser una jornada De gloria No se comprometa A hacer otras cosas Van a ser Tres noches Miércoles 7 Jueves 8 Y viernes 9 Y obviamente Clausuramos acá el día No se como casa El día 11 Vienen hermanos De fuera Ya nos han confirmado Algunos hermanos Pastores Vienen ya Emocionados Y usted Y los El equipo de aquí De amor Restauración Siempre sirviendo Tenemos testimonios De los pastores Dicen Nos encanta ir allá A Houston Porque nos atienden De primera clase Claro Porque somos Hermanos Llamados A servir A la gente Que viene de fuera Y también aquí De la ciudad Entonces Usted va a estar Viendo ahí En la página En Facebook Le van a llegar Mensajes de Whatsapp Por todos lados Vamos a invadir Con información De que esta es Nuestra fiesta anual Y va a ser Gloriosa En el nombre Poderoso De Jesús Y aprovechando Vamos a recordar A todos los A todos los Ministerios De aquí De amor Restauración El siguiente Viernes Tenemos Algo importante Oración Y planeación Diga conmigo Oración Y planeación Todos los que Están sirviendo Los que estamos sirviendo En algún área En amor Restauración Tendremos Primeramente Un tiempo de oración La oración Protege todo Si no hay oración Hermano La planificación No sirve Oración Y planificación Para esta actividad Tan importante Entonces Si o si Tenemos que estar aquí La siguiente semana Con la ayuda Del Señor En punto De las 8 De la noche Y las actividades Regulares Usted ya las conoce Mañana hay oración En la capilla A las 8 de la noche Ahí siempre hay oración Todos los lunes En la noche El martes En la mañana Las mujeres Están también Bombardeando con oración La ciudad La iglesia La nación Hermanos Bendecimos al Señor Porque tenemos acá Equipo de intercesión De primer nivel Y el miércoles Tenemos nuestro servicio De hora De servicio general 7.30 de la noche Para tener un tiempo Glorioso En el nombre de Jesús Les quiero también Invitar Algunos hermanos Nos han confirmado Que van a ir Israel Mañana a las 7 De la noche Aquí a la sección Derecha Ahí en las oficinas Tendremos una reunión Lo esperamos A las 7 De la noche Si usted está Con la intención De ir a Israel Mañana es el día Ya no Tenemos que entregar Ya las aplicaciones Las inscripciones Perdón Para poder ya Separar su lugar Entonces Mañana los que Quieren ir a Israel Hermanos Ir a Israel Es una experiencia Maravillosa Nosotros ya hemos ido Tres ocasiones Y cada vez que vamos Uno aprende Tantas cosas Esta vez Vamos a estar Específicamente En dos lugares Importantes Lo que es Jerusalén Y estaremos Todo lo que es Galilea Todo lo que es Esa área En Nazaret Y vamos a ver Lugares que no hemos Antes ido O no nos hemos Detenido el tiempo Suficiente Ahora tendremos Más tiempo La vez pasada Fuimos a Israel De norte a sur Fue un viaje Todos los días Cambiamos de hotel Pero fue una experiencia Maravillosa Pero este año Va a ser mejor En el nombre de Jesús Entonces Si usted quiere A ver A quien quiere ir Quien nos quiere A acompañar a Israel Cuantos quieren ir a Israel Hermanos Vamos a Israel Los invito Montes en ese Tren de oportunidad Porque va a ser Una bendición Estaremos también En el Jordán Donde Jesús Ahí fue bautizado Entonces Les esperamos Mañana Siete de la noche Va a ser un tiempo Maravilloso Y Matrimonios Matrimonios Bueno a ver Quien va a dar el anuncio Hermano Javier Quien lo va a dar Matrimonios Para toda la vida Para cuando hermanos Para toda la vida Cada mes Ha sido interesante Los temas Y ahorita Estamos corridos Con la fecha De matrimonios Porque hemos tenido Una cantidad De actividades Pero no se van No nos vamos a escapar Este mes Tenemos matrimonios A ver hermano Juan Carlos ¿Cómo va a estar el asunto? Pues hermanos Bienvenidos hoy Y la verdad es de que Ya van Ya tres años De estar en el Ministerio de Matrimonios Y estamos trabajando Fuertemente Ha sido algo Muy precioso Porque han venido Parejas Han salido Restaurados Y eso es el propósito Que Dios Se manifieste en tu vida Como matrimonio Así que cada semana O cada mes Nosotros El Señor pone Un tema Que Él tiene preparado Para ti Y en esta En esta ocasión La próxima semana Vamos a hablar De mantener El fuego Del amor En tu casa Y Les invito Para que vengan A todos los matrimonios Quiero ver Cuántos matrimonios Están aquí presentes Que levanten su Ok Aplaudan a los matrimonios Porque van a venir Así que los esperamos Recuerda esto Si tu matrimonio Está bien Qué bueno Qué bendición Ven a compartir Con nosotros Esa bendición Que has tenido Si tú crees Que tu matrimonio Está regular Ven Porque el Señor Quiere algo para ti Y si tu matrimonio Está mal Es urgente Que estés acá Así que Los esperamos Invita a alguien Si tú sabes Que alguien está Necesitado Otra pareja Amigo Compañero de trabajo Invítalo Recuerden Siempre tenemos Un refrigerio Después del evento Dios los bendiga Gracias Así es que Matrimonio Los esperamos La enseñanza Tiene dos objetivos Prevención Y curación Los que Pensamos que todo está bien Prevención Y los que hay problema Curación Pero para todos Hay esperanza En el nombre del Señor Bien Antes de traer La ofrenda al Señor Yo quiero solamente Preguntar Si hay alguna persona Algún amigo Hermano Que hoy nos acompañe Por primera vez Aquí en Amor Restauración Sabemos que hay mucha gente Que nos está viendo en línea Ahí los saludamos Hasta sus casas Pero si hubiera Alguien aquí Que está aquí En este lugar Que viene por primera vez Háganme un favor No más levante su mano Para saludarle Habrá alguien que viene Por primera vez Para bendecir su vida Alguien Acá tenemos gente linda Las bendecimos Alguien más Alguien más Los bendecimos En el nombre de Jesús Hermanos ¿Cómo les decimos? Por favor Una vez más Los que levantaron su mano La pueden dejar arriba Porque les van a hacer Alguien le va a hacer Llegar una tarjetita Para que no la llene Le queremos bendecir Y queremos que nos Permita tomar su información Para estar orando Por ustedes Gracias a Dios Porque ustedes Han apartado este día Para estar aquí En Amor Y Restauración Bien Entonces En lo que ustedes Los que llenan Hizo su tarjetita Los que vienen por primera vez Ahora voy a pedirle Que nos pongamos de pie Y vamos a preparar Nuestra ofrenda al Señor Para traer delante de Él Con gratitud Lo que Él Nos ha permitido Preparar para Él Padre Bendecimos tu nombre En esta mañana Agradecemos Que nos concedes El privilegio De estar aquí reunidos Te hemos adorado Señor Hemos proclamado Tu grandeza A través de la adoración Hoy Queremos culminar Este tiempo de adoración Presentando Ofrendas Diezmos Primicias Y lo más importante Corazones agradecidos Declare conmigo Con gozo Presento mi vida Acompañada Con una semilla En el nombre de Jesús Puede traer su ofrenda Aquí al altar Tenemos un canazo En medio Y los que están En línea También nos pueden hacer Usted puede dar Su ofrenda en línea Bendecimos a la gente Fiel en línea Tenemos gente Que no falla Cada servicio Son puntuales En conectarse Con amor A restauración A través de Facebook YouTube Y las redes sociales Estamos ahí Llevando el mensaje De la palabra Del Señor Gloria al nombre De Jesús Gracias Bueno Los adolescentes Tienen su clase Papá Si hay niños Que no han sido llevados Háganos el favor De llevar a sus niños Tenemos Desde las 10 de la mañana Tenemos servicio De niños También tenemos Cuidado para bebés Ya en este momento Pueden llevar a los bebés Para su cuidado Para que les den su Su enseñanza Gracias a Dios Por los papás Que traen a sus niños Los pueden llevar Aquí a la sección izquierda Tenemos cuidado Para niños Ya están ahí Sus clases Hace unas semanas Me metí ahí con los niños Y tienen unas dinámicas Y muy buenas Tenemos un staff Lindo De hermanos Y hermanas Que están trabajando Cada semana Con nuestros hijos Gracias a Dios Bien Hemos estado trabajando En las últimas A mí que me ha compartido Me ha tocado compartir Primero hablé sobre El corazón del evangelio Hace dos domingos Tres domingos Después hablé Sobre Cuál es La prioridad de Dios Para el ser humano Y estamos Llevando a la iglesia A no olvidarnos Para que estamos Aquí en la tierra Yo hoy quiero Continuar Aunque es un tema Diferente Siempre va Con la misma temática De pensar En el no Alcanzado Diga conmigo Pensar En el no Alcanzado Cuando usted ve El salmo Uno de los salmos El salmo Número 8 Nos habla Confirmando Que el hombre Es la corona De la creación Que es el hombre Hermanos La corona De la creación Y David dice En el salmo 8 Señor Cuando él está Alabando a Dios Por su creación Pero hay un punto En el salmo 8 Cuando dice Que él Puso al hombre En la tierra Dice Y lo coronaste De gloria Y de honra Diga conmigo Lo coronaste De gloria Y de honra A causa del pecado El hombre Perdió la autoridad Usted Que conoce Toda la historia Toda la temática Es interesante Y la palabra de Dios Nos enseña Como Jesús Tuvo que Recuperar La gloria Recuperar La bendición A través de su muerte Y su resurrección Y hoy quiero que Trabajemos este tema Escogidos Para ser Coronados Diga conmigo Escogidos Para ser Coronados El Señor Tuvo que llevar Una corona De espinas Para que usted Y yo Recuperáramos La gloria Recuperáramos La bendición Del Padre El El profeta Daniel Uno de los Profetas De la cautividad Él fue Partícipe Desde muy Adolescente Él fue llevado Cautivo A Babilonia Y en Babilonia Daniel Tiene experiencias Sobrenaturales Ahora aquí Entramos a un punto Muy importante Tenemos que Cuidar Lo sobrenatural Y gloria a Dios Por el mensaje Del domingo pasado Que mensaje Fuimos muy bendecidos Tenemos que Recuperar Lo sobrenatural Una de las cosas Que estamos Trabajando Con la juventud Tuve una reunión Con ellos Hace unos días Y hablaba Con el staff De líderes De jóvenes Dije Hermanos Nuestra juventud Tiene que experimentar Lo sobrenatural Daniel tenía Se piensa que tenía Entre 13 y 14 años Cuando fue llevado A Babilonia Juntamente con sus amigos Y ahí fue instruido En la lengua De Babilonia Pero Daniel No perdió Lo sobrenatural Y él fue Guardado por Dios En cuatro imperios Ahí Dios lo preservó Y estuvo siempre Manifestando La gracia de Dios Porque Daniel Daniel mantuvo Lo sobrenatural Cuando usted ve Daniel capítulo 7 Hay un punto En la vida de Daniel Donde tiene una visión Y en esa visión Estamos usted y yo Quien está Quien está en esa visión Hermanos Nosotros Vaya conmigo Daniel 7 Daniel 7 Versículo 13 Este es un pasaje Es un pasaje profético Uno de los mejores Tiempos proféticos Que se están viviendo Es este tiempo hermanos Usted y yo somos Somos bendecidos Somos privilegiados Que somos la generación Del cumplimiento profético Diga conmigo Somos la generación Del tiempo profético Dice Daniel 7 13 Miraba yo en la visión De la noche Él tuvo una visión De noche Y aquí Con las nubes del cielo Venía uno Como hijo de hombre Es la venida del Señor Hermanos Daniel vio a Jesús Viniendo por su iglesia Que vino hasta El anciano de días Y le hicieron Acercarse delante De él Y le fue dado Dominio Gloria Y reino Para que todos Los pueblos Naciones Y lenguas Le sirvieran Su dominio Es dominio eterno Aleluya Que nunca pasará Y su reino Uno que no será Destruido Se me turbó El espíritu A mí Daniel En medio De mi cuerpo Y las visiones De mi cabeza Me asombraron Me acerqué A uno de los Que asistían Y Le pregunté La verdad Acerca de todo esto Y me habló Y me hizo Conocer la interpretación De las cosas Hermano Hoy tenemos Al Espíritu Santo Que nos da A conocer Las verdades De Dios Decimos amén Hermanos Me están acompañando Ahí la cabina Les dejé Todo el material Estas cuatro Grandes bestias Son cuatro reyes Que se levantarán En la tierra Después recibirán El reino Los santos Del altísimo Y poseerán El reino Hasta el siglo Eternamente Y para siempre Ahí estamos Usted y yo Entonces Tuve Deseo De saber La verdad Acerca de la cuarta bestia Que era tan diferente De todas las otras Espantosa En gran manera Que tenía Dientes de hierro Y uñas de bronce Que devoraba Y desmenuzaba Y las obras Hoyaba con sus pies Asimismo Acerca de los diez cuernos Que tenía en su cabeza Y del otro Que le había salido Delante del cual Habían caído tres Y este mismo cuerno Tenía ojos y boca Que hablaba grandes cosas Y parecía más grande Que sus compañeros Y veía Yo que este cuerno Hacía guerra Contra los santos Diga conmigo Guerra Y algo que no queremos Oír Pero que está aquí Dice Y los vencía ¿Por qué? ¿Por qué los santos Son vencidos? No todos Diga conmigo No todos ¿Por qué hay santos Que hoy El día de hoy Están siendo vencidos? No es porque Dios no tenga poder Es porque Nos falta preparación Dice aquí Hacía guerra Contra los santos Y los vencía Hasta que vino El anciano De días Y se dio El juicio A los santos Del altísimo Y llegó el tiempo Y los santos Recibieron el reino Aleluya Dijo así Pueden cambiar Y serán cambiar los tiempos Y la ley Y serán entregados En su mano Hasta tiempo Y tiempos Y medio tiempo Que son aproximadamente Como tres años Y medio Pero se sentará El juez Y le quitarán Su dominio Para que sea destruido Y arruinado Y arruinado Hasta el fin Y que el reino Aleluya Lea conmigo Este pasaje Lea conmigo Dice Y que el reino Y el dominio Y la majestad De los reinos Debajo de todo El cielo Se ha dado Al pueblo De los santos Del altísimo Cuyo reino Es reino Eterno Y todos los dominios Le servirán Y obedecerán Bendito sea El nombre de Jesús Apláudale al Señor Porque hay promesa Para nosotros Dice Daniel aquí Que al fin De estas palabras En cuanto a mi Daniel Mis pensamientos Me turbaron Y mi rostro Se me mudó Pero guardé El asunto En mi corazón Si queremos Entender el libro De Daniel Tenemos que leer El libro de Apocalipsis Tenemos que leer El libro de Ezequiel Porque los tres libros Están conectados Mutuamente Vaya conmigo Apocalipsis Capítulo 20 Me van a ayudar Ahí en la cabina Los muchachos Ya encontraron Los versículos Apocalipsis 20 Versículo 1 Vi a un ángel Que descendía Del cielo Con la llave Del abismo Y una gran cadena En la mano Imagínense La fuerza De este ángel Dice un salmo Que los ángeles Son poderosos En Dios Y prendió Al dragón Un solo ángel Prendió al dragón La serpiente Antigua Que es el diablo Y satanás Y lo ató Por cuanto tiempo Mil años Y lo arrojó Al abismo Y lo encerró Y puso Su sello Sobre él Para que no Engañase más A las naciones Hasta que fuesen cumplidos Mil años Y después de esto Debe ser desatado Por poco tiempo Gracias a Dios Por poco tiempo Verso 4 ¿Lo quieres leer conmigo? Y vi tronos Y se sentaron Sobre ellos Los que recibieron Facultad De juzgar Y vi las salvas De los decapitados Por causa Del testimonio De Jesús Y por la palabra De Dios Los que no habían Adorado A la bestia Ni a su imagen Y que no recibieron La marca De sus frentes Ni en sus manos Y vivieron Y reinaron Con Cristo Mil años Esta es la primera Resurrección La primera Verso 5 Pero los otros Muertos No volvieron a vivir Hasta que se cumplieron Mil años Esta es la primera Resurrección Bienaventurado Y santo El que tiene parte En la primera Resurrección ¿Cuántos quieren Participar De la primera Resurrección Bien hermano Si no alineamos A la iglesia Para esto Hay gente Que se nos puede Quedar rezagada Y que la culpa No sea porque No se enseñó Dice la Biblia Bienaventurado Y santo El que tiene parte En la primera Resurrección La segunda muerte No tiene potestad Sobre ellos Sino que serán Sacerdotes De Dios Y de Cristo Y reinarán Con él Mil años Cuando los mil años Se cumplan Satanás será Suelto de su prisión Y saldrá A engañar A las naciones Que están En los cuatro Ángulos de la tierra Gog y Magog A fin de reunirlos Para la batalla El número De los cuales Es como la arena Del mar Y subieron Sobre la anchura De la tierra Y rodearon El campamento De los santos Y la ciudad Amada Y de Dios Descendió fuego Del cielo Y los consumió Y el diablo Que los engañaba Fue lanzado En el agua De Jodos y Azufre Donde estaban La bestia Y el falso profeta Y serán Entormentados Día y noche Por los siglos De los siglos Esto está serio Pero Aquí viene La segunda resurrección Verso 11 Y vi un gran trono blanco Y el que estaba Sentado en él Delante del cual Huyeron la tierra Y el cielo Y ningún lugar Se encontró para ellos Y vi a los muertos Grandes y pequeños De pie ante Dios Y los libros Fueron abiertos Y otro libro Fue abierto El cual Es el libro De la vida ¿Cuál libro hermanos? El libro de la vida Y fueron Juzgados Los muertos Por las cosas Que estaban escritas En los libros Según sus obras Y el mar Entregó a los muertos Que había en él Y la muerte Y el Hades Entregaron a los muertos Que había en ellos Y fueron juzgados Cada uno Según sus obras Y la muerte Y el Hades Fueron lanzados Al lago de fuego Esta es la muerte Segunda Verso 15 Y el que no Se hayó inscrito En el libro De la vida Fue lanzado Al lago de fuego O sea En la segunda En la segunda Resurrección Hay otro grupo Que va a estar Con el Señor Para siempre Los que estén En el libro De la vida Pero otros Bye bye Si Bye bye ¿Por qué? Porque aquí no se alinearon Con el Señor Ahora El apóstol Pablo Hablando a la iglesia ¿Por qué estoy leyendo Estos pasajes? Aquí hay dos pasajes En Daniel Y en Apocalipsis Que dice Que los santos Del altísimo Recibieron el reino Usted y yo Hemos recibido El reino ¿Para qué? Para gobernar Diga conmigo Para gobernar Ahora El apóstol Pablo Tiene que tomar Tiempo Para dar Ciertas instrucciones A sus discípulos A la iglesia De Señor Por ejemplo En segunda De Timoteo Versículo Capítulo 2 Versículo 5 Dice Y también El que lucha Como atleta No es coronado Si no lucha Legítimamente En otro pasaje Le dice Pablo a Timoteo Timoteo Ten cuidado De ti mismo Y de la doctrina Persiste en ello Pues haciendo esto Te salvarás A ti mismo Y a los que Es bien desagradable Cuando una persona Ha sido Reconocida Ha sido Honrada Y por alguna Situación De Que se han descubierto De su vida Cosas que no son Las correctas Les ha sido quitado Lo que han recibido Tengo muy Presente Aquellas olimpiadas Cuando Uno Uno de los mejores Corredores del mundo Ben Johnson Ganó la medalla La medalla De oro En varias En varias Etapas Pero la principal Fuera Era la De los 100 metros Donde estaba Compitiendo con Lewis Carl Lewis Y Johnson Lo superó Y fue tremendo Él rompió Récords Pero al poco tiempo Se descubrió Él recibió La corona de oro Lewis La de plata Y así Los demás Eran tres medallas Oro, plata Y bronze Pero a la semana Se descubrió Que él Se había inyectado Esteroides Y fue una vergüenza Para Canadá Él era canadiense Y le fue quitada La corona de oro La medalla de oro Perdón Es doloroso Porque Esto nos enseña Un principio Tenemos que pelear Legítimamente Hermanos Hoy quiero Que Tengamos en cuenta El cuidado Que debemos de tener En esta Carrera llamada La batalla La buena batalla De la fe El apóstol Juan Hay un consejo Del apóstol Juan En segunda de Juan Capítulo número 1 Donde dice Mirad Por vosotros mismos Segunda de Juan 1 8 Para que no perdáis El fruto De vuestro Trabajo Sino que Recibáis Galardón Completo ¿Cuántos quieren Recibir galardón Completo hermanos? No queremos Ser avergonzados Ahora Quiero Leer un pasaje Más Para tocar Ciertos puntos Que van con el tema Esta mañana Escogidos Para ser Coronados El apóstol El apóstol Pablo Cuando escribe Los corintios Pone Una nota Especial En el capítulo 9 de corintios Primera de corintios Capítulo 9 Me van a ayudar Ahí los hermanos En la cabina Primera de corintios 9 Hablando de su De su De su carrera De su ministerio De su llamamiento Pablo dice Pues si anuncio El evangelio No tengo Por qué Gloriarme Porque me es Impuesta necesidad Y hay de mí Diga conmigo Hay de mí Si no anunciar El evangelio No baje el tono Diga conmigo Hay de mí Si no anunciare El evangelio Ya dijimos ¿Cuál es el corazón Del evangelio? Que nadie Perezca Sino que todos Vengan Al arrepentimiento De ahí van Tu compadre Tu comadre Tu vecino Incluso va la gente A la que usted Le cae mal Por ellos murió Jesús Y si les hablas De Cristo Les va a caer bien Por lo cual Si lo hago De buena voluntad Recompensa Tendré ¿Cuántos queremos Tener recompensa Hermanos? Pues hagámoslo De buena voluntad Pero si de mala voluntad Pues como quiera La comisión Me ha sido Encomendada ¿Cuál es mi galardón? Que predicando El evangelio Presente Gratuitamente El evangelio De Cristo Para no abusar De mi derecho En el evangelio Por lo cual Siendo libre De todos Me he hecho Siervo de todos Para ganar A mayor número Me he hecho A los judíos Como judío Para ganar A los judíos A los que están Sujetos a la ley Aunque yo no Esté sujeto a la ley Como sujeto A la ley Para ganar A los que están Sujetos a la ley A los que están Sin ley Como si yo estuviera Sin ley No estando yo Sin ley De Dios Sino bajo La ley De Cristo Para ganar A los que están Sin ley Que lindo Pablo Me he hecho Débil A los débiles Para ganar A todos Me he hecho De todo Para que de todos Modos Salve Algunos Que belleza Y esto hago Por causa Del evangelio Para hacerme Copartícipe De él Verso 24 No sabéis Que los que corren En el estadio Todos a la verdad Corren Pero uno Solo se lleva El premio Si no Pregúntenle A Boston Houston Quedó fuera Hubiera visto Las caras De la gente En el estadio Y la cara De la gente Que estaba Detrás de la televisión Uno Se lleva El premio Y ahora Vamos Para que Ganen los Doyers Si Pablo dice Uno solo Se lleva El premio Pero aquí Es diferente Aquí todos Podemos ganar Dije aquí Todos podemos Ganar ¿Cuántos Queremos ganar Hermanos? Corre de tal Manera Que lo Obtengáis Todo aquel Que lucha De todos Se abstiene Ellos A la verdad Para recibir Una corona Corruptible Pero nosotros Una incorruptible Así que Así que yo De esta manera Corro Más no Como a la aventura Miren hermanos Los astros Perdieron Pero como quiera Ganaron Aló Como quiera Ganaron plata Y la gente Se queda Sufriendo Pero ellos Van a jugar Golf Tranquilo Porque ganaron Como que ya Ganaron Pero en Dios Es diferente Dije en Dios Es diferente Con Dios Todo el mundo Gana Dije con Dios Todo el mundo Gana Por eso dice Pablo Yo de esta manera Corro No como a la aventura De esta manera Peleo No como quien Golpea al aire Sino que golpeo Mi cuerpo Y lo pongo En servidumbre No sea que Habiendo sido Heraldo Para muchos Yo mismo Venga a ser Eliminado Aquí surgen Algunas preguntas Realmente Vale la pena Vale la pena Sufrir por Cristo Recibiremos Todos el mismo Galardón Seremos todos Recompensados Por igual Por que no Pasar con Seis de calificación Por que no Pasar de panzazo Como decimos Hoy en nuestros País Es importante Que nos Esforcemos En la vida Cristiana Será cierto Que en la vida Cristiana Hay gente Que triunfa Y hay gente Que pierde Hermanos Si en los maratones Hay justicia Si en los maratones Hay justicia Cuando alguien Hace chapuza Cuanto más En la vida Cristiana Hermanos Dios Nos está viendo El cielo Nos está viendo Muchos cristianos Somos tentados A tomar atajos Haciendo Malas acciones Imagínense Malas acciones Para avanzar Y viene la queja Sabe que Hay una estadística Una estadística Que se está Cada día Haciendo fuerte Que como nunca En el tiempo De la iglesia Hoy muchos Creyentes De cualquier Cosa Dije De cualquier Cosa Están siendo Desilusionados No hay No hay peor Enemigo En la vida Que el Desaliento Hay Miles De razones Para desanimarnos Dije Miles De razones Para desanimarnos Pero Dios Vengo A recordarte Que tú tienes Un espíritu De poder Dije Tienes un espíritu De poder Tú tienes Un espíritu De amor Y de dominio Propio Todo cristiano Que avienta El escudo Que avienta La espada Está a merced Del diablo Y no Podernos No podemos Permitirnos Ese Ese lujo Diríamos El enemigo Está esperando Quien avienta La espada Para venir Con todo El cristiano Maduro Olvida Lo que está Atrás Y sigue Adelante Porque sabe Que Dios Está con él Hermanos Le voy a Recordar Le voy a Recordar Este principio Y no Nos olvidemos De este Principio Toda Persona Que daña La iglesia De Dios Toda Persona Que daña A la iglesia De Dios Va a Experimentar La justicia De Dios Tarde O temprano No importa Quien sea No importa Que parece Que hoy No pasa Nada Toda Persona Que daña A la iglesia De Dios Va a Experimentar La justicia De Dios Tarde O temprano Y usted Y yo No podemos Ser jueces Contra Contra X persona Porque falló Sino que Tenemos que Tener una Actitud Diferente Orar Por esa Persona Para que Se vuelva Dios Hermanos La única La única Manera De experimentar La justicia De Dios Es Depender De Él Humillarme Delante De Él Porque entonces Él va a Pelear Mis Batallas Muy bien Punto Número Uno Este es El tiempo De marcar La diferencia Dije hermanos Este es el tiempo De marcar La diferencia ¿Por qué? Le vengo a recordar Que viene un tiempo De recompensa Dije Viene un tiempo De recompensa Declare conmigo Viene un tiempo Más fuerte Viene un tiempo De recompensa Cierta ocasión Los discípulos Estaban con el Señor Y empezaron Como a preguntarle Señor ¿Cómo está Este asunto? Tenemos familia Hemos dejado Ciertas cosas ¿Dónde vamos A quedar nosotros? Y Jesús Tiene que tomar Tiempo Y decirles En Mateo Mateo 19 27 Dice Que entonces Respondiendo Pedro dijo He aquí Nosotros Lo hemos dejado Todo Y te hemos Seguido ¿Qué Pues Tendremos Aleluya Y Jesús Le dijo Una palabra Poderosa De cierto Te digo Que en la Regeneración Cuando el Hijo del Hombre Se siente En el Trono De su Gloria Vosotros Que me Habéis Seguido También Os Sentaréis Sobre Doce Tronos Para juzgar A las Doce Tribus De Israel Escuche 29 Usted Estamos Ahí Y cualquiera ¿Quién? Diga conmigo Cualquiera Que haya Dejado Casas Hermanos Hermanas Padre Madre Mujer Hijos O tierras Por mi Nombre Recibirá ¿Cuántos Hermanos? ¿Cuánto? 100 veces Más Y Heredará La vida Eterna Ahora aquí Hay que ponerle Cuidado Hay gente Que aplica Mal el Pasaje Ah no Voy a dejar Voy a dejar A mi Familia No 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 La palabra Dejar Es Que le Demos Prioridad En nuestro Corazón Al Señor Cuando tú Tienes a Cristo Serás Un mejor Padre Dije Serás Un mejor Esposo Serás Un mejor Yerno Serás Un mejor Suegro Si está Cristo Habrá Gobierno Habrá Orden Pero Muchos Dice No Perdón Dice Recibirá 100 veces Más Y Heredará La vida Eterna O sea 100 veces Más Y aparte La vida Eterna Pero Muchos Primeros Serán Postreros Y Postreros Serán Primeros Hermanos La iglesia Tiene que Tener Fresca La idea El concepto No bien El precepto De Dios De que Nosotros Estamos Trabajando Para Dios Dije Estamos Trabajando Para Dios Y si Estamos Trabajando Para Dios Viene Recompensa Díganme Si estoy Trabajando Para Dios Viene Recompensa El Diablo Le paga Mal A los Que Bien Le sirven Pero Dios Le paga Bien A los Que Bien Le sirven El Apóstol Pablo En Primera De Corintios Capítulo 3 Dice Que Nosotros Somos Colaboradores De Dios Y Vosotros Labranza De Dios Edificio De Dios Pero Dice Pablo Conforme A la Gracia Que Me Ha Sido Dada Yo Como Perito Arquitecto Puse El Fundamento Otro Edifica Encima Pero Cada Uno Mire Como Sobre Edifica Porque Nadie Puede Poner Otro Fundamento Que El Que Está Puesto El Cual Es Jesucristo Y si El Sufrirá Pérdida Si bien El Mismo Será Salvo Aunque Así Como Por Fuego O sea Hermanos Aquí hay un Tema Muy Importante Salvación Para Todos Para Quien Hermanos Pero Recompensa No Es Para Todos Es Para Los Que Sirven Al Señor O sea El Tribunal De Cristo No Es Para Toda La Iglesia El Juicio Del Trono Blanco Es Para La Iglesia Y Para Los Impíos Juan Dice Y vi Un Trono Blanco Ese Es Diferente Ese Es El Padre Pero El Tribunal De Cristo Es Cristo Honrando Recompensando A los Que aquí En la Tierra Le sirvieron Con amor Compasión Y no Se Contaminaron El Tribunal De Cristo Hermanos Es El Día De Las Recompensas Para Nosotros En La Venida Del Señor Cuando Cristo Venga Por Su Iglesia No Toda La Iglesia Lo Verá Solamente Los Escogidos Del Señor Dice Mateo Que Él Vendrá Con Sus Santos Con Sus Escogidos En El Juicio El Trono Blanco Habrá Iglesia Que van A pasar A la Eternidad Pero Se Perdieron Algo Importante El Milenio Y El Milenio Es El Prototipo De Gobierno Para Toda La Eternidad Entonces Hermanos No Es Bueno Para Una Persona Que Forma Parte De La Milicia Del Señor Ser Negligente Y Mediocre En Lo Que Dios Le Ha Asignado Hermanos Somos Salvos Para Un Propósito Para Anunciar Sus virtudes Somos Salvos Para Proclamar Su Grandeza No es Que Soy Salvo Bueno Aquí Me Quedo Tranquilo Hasta Que El Señor Venga No 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 Usted Fue Salvo Para Que Para Formar Parte De Un Gran Ejército Decimos A ver Hermanos Ok Entonces Número Uno Ya dije Punto Número Uno Tenemos Que Estar Conscientes Que Este Es El Tiempo De Marcar La Diferencia Diga Conmigo Este Es El Tiempo De Marcar La Diferencia Ahora Número Dos Número Dos La Salvación Es Una Cosa Las Recompensas Son Otras Dije Salvación Para Todos Recompensas Para Algunos Existe Una Gran Diferencia Entre La Doctrina De La Salvación Para Los Perdidos Y La Doctrina De Las Recompensas Para Los Que Hemos Sido Salvos La Salvación Es Gratuita Es Un Don De Dios Dice Pablo No Es Por Obras Es Por Fe Pero Las Recompensas Se Ganan Una Recompensa Se Recibe Cuando Un Creyente Se Ha Comprometido Con Cristo Y Por Cristo Recompensas Por Las Obras Por Eso Pablo Dice Que Tenemos Que Tener Cuidado Como Edificamos Tenemos Que Escoger Los Materiales Adecuados Para Que El Día De Mañana Nuestras Obras Al Pasar Por El Fuego No Se Quemen Sino Que Sean Preservadas Pablo Dice Que Habla De Tres Tres Oro Plata Piedras Preciosas Que Representan Materiales Eternos Y También Habla De Madera Eno Yoharasca Que Son Materiales Que Se Consumen Fácil Vente Entonces Los Creyentes Que Edifiquen En Cristo Que Se Mantengan En Cristo Firmes Esos Materiales Son Los Materiales De Valores Eternos Que No Vamos A Negociar Con El Pecado Porque Sabemos Que Dios Es Un Dios De Recompensa Decimos Amén Hermanos Ahora Es triste Que Hay Personas Que Van A Ser Avergonzados En Su Venida No Hablo De Incrédulos Hablo De Iglesia Gente Que No Se Comprometió Gente Que No Quiso Pagar El Precio Estuvieron Postergando Situaciones Que El Espíritu Santo Les Confió Y Por Negligencia Por Pereza Espiritual Ellos Estuvieron Postergando 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 Cuando Fue Demasiado Tarde El Apóstol Juan Dice En Primera De Juan Dos Veintiocho Dice Hijitos Permaneced En Él Para Que Cuando Se Manifieste Tengamos Confianza Para Que En Su Venida No Nos Alejemos De Él Avergonzados Aquí La Palabra Avergonzados Es Retraerse Demostrando Temor Y Bajando El Rostro A Hubo Un Pastor En Su Primer Año De Ministerio Se Sentó Al Lado De La Cama De Un Amigo También Pastor Que Estaba A punto De Morir Mientras Ellos Hablaban De La Partida De Su Hogar Terrenal Lágrimas Llenaron Los Ojos Y Aquel Pastor Que Ya Estaba Por Partir Estaba Llorando Y El Pastor Pensó Que Su Amigo Tenía Miedo De Morir Y Le Animó Y Aquel Pastor Dijo No Tengo Temor De Morir Me Siento Avergonzado De Morir Porque Sé Que No He Hecho Lo Que Dios Me Ha Pedido Hermanos Si Vamos A Vivir La Vida Hagámoslo Bien No Vamos A Perder El Tiempo Como Lo Hace La Gente Que No Tiene A Cristo Si Estamos En Cristo Dice Pablo Aprovechemos Bien El Tiempo Porque Los Días Son Malos Y Andemos Como Hijos De Luz Entonces Como Hijos De Dios Tenemos Un Regalo Vida Eterna Pero Como Siervos De Dios Tenemos Una Herencia Que Se Llama Galardones De Dios Entonces Queremos La Vida Eterna Si Pero También Queremos La Recompensa Decimos Amén Hermanos Entonces La Pregunta Es Cómo Actuamos Que Hablamos Mientras Servimos A Dios Cuál Es Mi Actitud Cuando Yo Sirvo Al Señor Porque Porque El Señor No Va A Juzgar Solamente Mi Servicio Si Mis Actitudes En Mi Servicio Yo No Voy A Permitir Que Mi Servicio Se Contamine Voy A Poner Un Ejemplo Este Es Mi Servicio A Dios Mi Servicio Hay Ingredientes Que Van A Ser Importantes Para Que Mi Servicio Sea Una Ofrenda Agradable Mi Servicio Voy A Poner Algunos Ingredientes Así Como Cuando La Mujer Está Preparando La Comida Primer Ingrediente Amor El Amor Es Un Ingrediente Que Le Va A Dar Un Sazón Maravilloso A Mi Servicio Otro Ingrediente La Humildad Si Sirvo Sirvo Con Amor Pero Sirvo Con Humildad Otro Ingrediente Ayúdeme Usted Que Ingrediente Le Pondría A Un Buen Servicio Para Que Su Servicio Sea Agradable Tenga Un Buen Sabor Para Dios A Ver Respeto Le Ponemos El Ingrediente Del Respeto Servimos Con Respeto Uno Más Excelencia Muy Bien Le Ponemos El Ingrediente De La Excelencia A Nuestro Servicio Guau Dice Dios Me Gusta Cómo Huele La Comida Me Da Uno Más Compasión Le ponemos Compasión Al Servicio Guau Obediencia Gloria Gloria Dios Entonces Dios Este Plato De Comida Me Gusta Ok Pero Pogamos Otro Plato De Comida Servicio Y hay Ingredientes Que Pueden Echar A Perder El Plato De Comida Por Ejemplo Hablamos De La Compasión Que Es Lo Contrario Compasión Indiferencia Servimos Con Indiferencia Otro Gradiente A Ver Aló Queja Sirvo Quejándome Otra Vez Me van a Poner Otra Vez Me van a Tocar Otra Vez Me van a Tocar Diga Conmigo Servicio Pero El Plato Ya va Contaminado Le pones Un poquito De Murmuración Al Servicio Un poquito De Murmuración No A mí No Me Gusta Pero Bueno Como Es Para Dios Como Es Para Dios Lo Hace Pero Ya Murmuraste Papito Y El Plato De Comida Se Contaminó Algo Más Maltrato Servimos Pero Maltratando A la Gente Golpeamos A la Gente Y Sirviendo Y Golpeando Dice Dios Esta Comida No Me Gusta Hermanos Usted Se Ríe Hoy Pero Dios Llora Cuando Ve Que Hay Mucha Comida Contaminada Pero Hoy le Pedimos Perdón Al Espíritu Santo Hermanos Tenemos El Regalo De La Vida Eterna Pero Hay Hay Se Recompensas Reinar Con Cristo Entonces Hoy Quiero Hablar El Tercer Punto Los Galardones Y El Tribunal De Cristo El Tribunal De Cristo No Es Para Juicio Desperdición El Tribunal De Cristo Es Para Juicio De Galardones El Apóstol Pablo El Apóstol Juan Dicen Apocalipsis También 22 Dios He Aquí Yo Vengo Pronto Y Mi Recompensa Está Conmigo Para Recompensar A cada Uno Según Sea Su Obra Hermanos Si Un Vaso De Agua Damos Con Amor Para La Hora De Dios Ese Vaso De Agua Va A ser Recompensado Y Lo Dijo El Señor No Lo Dijo Pablo Jesús Dijo Si Ustedes Dan Un Vaso De Agua En Mi Nombre Tendrá Recompensa Dije Tendrá Recompensa Hermanos De Todo Lo Que Hacemos Para Dios Tendrá Reconocimiento De Parte De Él Por Todo Lo Que Hacemos Y Por La Manera O Intención Con Que Lo Hacemos Isaías 40 10 Dice He Aquí El Señor Dios Viene Con Poder Y Su Brazo Gobernará Por Él He Aquí Que Con Él Está Su Galardón Y Delante De Su La Palabra Habla De Galardones Habla De Coronas Coronas Que Se Otorgan Por Méritos Específicos El Apóstol Pablo Hablando De La Carrera Cristiana Ya Lo Leímos Primera Corintios 9 Habla Él Mismo Dice Hermanos Yo Mismo Cuido Mi Carrera Yo Mismo Cuido Mis Intenciones Porque No Quiero Ser Descalificado No Habla De Perder Salvación Habla De No Reinar Con Cristo En El Milenio Entonces Los Galardones Son Recompensas Que Se Reciben De Acuerdo A Las Obras Y El Trabajo Decía Un Hermano Bueno Yo Aunque Sea En El Cielo Aunque Sea De Barrendero Ahí No Haber Barrenderos Hermanos Yo Encontré En La Biblia Hay Al Menos Siete Coronas Que Recibiremos Cuántas Coronas Siete Coronas Alguien Dira Hermano Yo estoy Feliz Con La Salvación Hermano No Seamos Conformistas Hay Recompensa Para Nosotros Dije Hay Recompensa Para Nosotros Primer Corona Corona De Vida Diga Conmigo Corona De Vida Dice El Apóstol Santiago Bienaventurado El Varón Que Soporta La Tentación Porque Cuando Haya Resistido La Prueba Que Va Recibir Que Va Recibir Diga Conmigo Corona De Vida Alguien Dira Ay Se Me Chispoteo Pastor Dios Sabe Que Soy Débil Hermano Hay Corona De Vida Para Los Que Soportamos La Tentación Para Los Que Dije Soportamos Porque Usted Puede Soportar La Tentación Porque Tiene A Cristo Dije Diga Conmigo Tengo A Cristo Esta Recompensa Podría Se Llamar La Corona De Los Que Aman A Dios Ellos Demuestran Su Amor Por Dios Que No Importa Lo Que Venga Ellos Van A Guardarse Para El Señor Porque Porque Hay Corona De Vida Cuantos Queremos Corona De Vida Hermano Entonces Aguantemos Ahora Esto No Va A Ser En Nuestra Corona De Vida Es Para Los Que Soportan Las Pruebas Santiago Habla De El Que Aguanta El Que Soporta La Prueba Tendrá La Corona De Vida Que Dios Ha Prometido A Los Que Le Aman Si Yo Pregunto Cuantos Amamos A Dios Todos Vamos A Levantar La Mano Amamos A Dios Hermanos Jesús Dijo En Mateo Capítulo Número 5 En El Sermón Bienaventurados Seréis Cuando Os Insulten Y Os Persigan Y Digan Todo Género De Mal Contra Vosotros Falsamente Por Causa De Mi Regocijaos Y Alegraos Porque Vuestra Recompensa Diga Conmigo Recompensa Grande Dice Recompensa En Los Cielos Es Grande Porque Así Persiguieron A Los Profetas Que Fueron Antes Que Vos Otros Hace Varios Años No Hace Mucho Quiero Estábamos En Una Vigilia Y Me Llegó Un Video Me Llegó Un Video De Unos Líderes De La Iglesia Que Estaban Siendo Degollados En El Medio Oriente Y Puse El Video Y Hubo Gente Que Dijeron Esto Es Demasiado Fuerte Para Nosotros Mire Hay Gente Que Ve Películas De Hollywood Y Nos Asustan Porque Es Ficción Hermano En el Video Salía Cuando Los Degollaban Les Cortaba La Cabeza Por Causa Del Señor Bendecimos Al Señor Porque Estamos En Una Nación Libre Donde Hay Libertad Para Reunirnos Hay Lugares Donde La Iglesia Solamente Se Puede Reunir En La Noche En La Madrugada Porque Hay Persecución Contra La Iglesia Y Hermanos Si Tenemos Libertad Aprovechemos La Diga Tenemos Libertad Aprovechemos La Entonces Hay Primer Corona Diga Conmigo Corona De Vida La Segunda Corona Que Me habla La Biblia Es Corona Incorruptible El Apóstol Pablo Dice En Primera De Corintios 9 25 Todo Aquel Que Lucha De Todos Se Abstiene Ellos A La Verdad Para Recibir Una Corona Corruptible Pero Nosotros Nosotros Una Incorruptible Pablo Hablaba Y tomaba Como referencia A los Juegos Griegos Sabe Que En Grecia Solamente Podían Competir En La Carrera Los Que Eran Griegos No Podía Competir Nadie Que No Fuera Nacido De Padres Griegos Y Y Usted Y Yo Estamos Corriendo Una Mejor Batalla Una Mejor Carrera Y Esta Carrera Vamos A Ganar En El Nombre del Señor Porque Vamos A Recibir Una Corona Incorruptible Que Nada Que Nada Corrompa Nuestro Servicio Que Triste Es Cuando Se Inicia Un Ministerio Se Inicia Un Liderazgo Pero En El Camino Se Contamina Que Dios Nos Ayude Hermanos Que Nuestra Corona No Se Contamine Que Tu Servicio No Se Contamine Porque Lo Que Tú Haces Para Dios Tiene Demasiado Valor Entonces Que Tenemos Que Hacer Número Uno Mantenernos Enfocados En Jesús Número Dos Negarnos Cada Día Negarnos A Uno Mismo Negarse A Uno Mismo Fortalecernos En Señor Saber Que Nuestra Fuerza No Es En Mi Habilidad Humana No Es En Mi Don Mi Fuerza Está En El Señor Dijo El Apóstol Pablo Por lo De Más Hermanos Fortaleceos En El Señor Y En El Poder De Su Fuerza Mi Lucha Es Contra Seres Inteligentes De Maldad Yo No Puedo Pelear Contra Ellos En Mi Don Natural Tengo Que Pelear En El Don Espiritual Y Pelear Con La Fuerza Del Señor Entonces Tenemos Que Aprender A Fortalecernos En El Señor Tercer Corona Ya Hablé Dos Coronas Primer Corona Corona De Vida Segunda Corona Corona Incorruptible Hoy Va a Salir Coronado En El Nombre De Jesús Hermanos Tercer Corona Corona De Gozo Dice Pablo Porque Cual Es Nuestra Esperanza O Gozo O Corona Que Me Gloríe No Sois Vosotros Cuando Él Está Hablando A La Iglesia Tesalónica Hermanos La Corona De Gozo Es Dan Aquellos Creyentes Que Tienen El Poder De Persuadir A Otros Para Que No Se Desanimen Y Se Mantengan Firmes En El Señor Hermano Hay Un Gozo Cuando Usted Logra Convencer Alguien Que No Vuelva Al Mundo Hay Gente Que Está Tentada A Volver Al Mundo Es Que Tengo Unas Ganas De Al Mundo Hermano Ni Se Te Ocurre Al Mundo Hay Gente Que Sea Desanimado Desilusionado De La Iglesia Porque Han Visto Cosas Y Que Culpa Tiene Cristo De Esto Ninguna El Humano Falla Pero Cristo No La Gente En La Iglesia Falla Pero Cristo No Y No Vamos A Permitirnos Ese Lujo Yo Le Compartí Hace Dos Semanas Cuando Me Convertí Al Señor Yo Dije Llegué Al Cielo Llegué A La Iglesia Llegó Al Cielo Y Que Susto Me Llevé Que Me Encontré Unas Piedras De Tropiezo En La Iglesia Tremenda Pero Hermanos También Vi Gente Madura Que Me Dijeron Pedro Ni Se Te 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 Esas Piedras Mejor Brincalas Brincalas Eres Un Atleta Hermano Y Yo Conozco Gente Que Tienen Treinta Años Estacionados En La Iglesia Amargados Porque Hubo Una Desilusión Hubo Un Rechazo Una Situación Que Los Afectó Y Yo No Quiero Saber Nada Del Evangelio Hermano Que Culpa Tiene Cristo De Que Alguien Te Te Hizo Un Daño Hay Promesa Cuando Nosotros Nos Mantenemos Firmes En El Señor Y Se Llama Corona De Gozo Usted Fue Llamado Para Ser Un Animador Un Motivador Que La Gente No Abandone El Cristianismo Que La Gente No Abandone El Camino A La Palabra Porque Cada vez Que Tu Animas A Alguien Dice Dios Corona De Gozo Aleluya Hermanos Tenemos Razones Para Mantener A Otros Alertas A Que No Abandonen Al Señor La Biblia Expone Razones Por Las Cuales Usted Y Yo Tenemos Que Mantenernos Con Ese Espíritu De Animar A Otros La Biblia Declara Sabio Lo Compartimos Hace Dos Semanas Declara Sabio Aquella Persona Que Gana Otros Para Cristo Y Yo Aquí Estoy Hablando A Gente Sabia Dije Estoy Hablando A Gente Sabia Cuando Logramos Que Alguien Se Arrebatado Del Pecado El Diablo Los Ha Capturado Los Atrapado Los Hechizado Los Ha Maltratado Y Usted Llega Con Violencia Decirle Diablo Vete Esta Vida Hermano El Diablo Tendrá Que Ir En Nombre De Jesús Y Sabes Que Va A Corrir Vendrá Una Satisfacción Un Gozo Señor Funcionó Claro Que Funciona Porque Tú Tienes Al Espíritu De Dios Tienes Al Dios Todopoderoso Dentro De Ti Por Lo Tanto Estamos Destinados Para Ganar Hermano Hay Satisfacción Cuando Alguien Fue Salvado Arrebatado De Las Garras Del Diablo De La Amargura De La Enfermedad Y Esto Produce Gran Gozo Dije Que Produce Gran Gozo Jesús Dijo Cuando Habla De La Parábola De La Oja Perdida Dice Os Digo Que En El Cielo Habrá Más Gozo Por Un Pecador Que Se Arrepiente Que Por Cien Que Están Tranquilos Ahí Hermanos Hay Gozo Cuando Alguien Vuelve Al Señor Hay Una Alegría Indescripible Cuando Usted Sabe Que Esa Persona El Enemigo La Tenía Hundida La Tenía Atada Pero Llegaste Con El Poder De Dios Dijiste Hay Esperanza Para Ti Vengo A Recordarte Que Tú Eres Un Gozo Para Otros Tú Eres Un Bálsamo Para Otros Eres Un Refrigerio Para Otros En Esta Mañana Te Lo Voy A Recordar En El Nombre de Jesús Entonces Cuarta Corona Llevo Tres Primera Cuál Es Corona De Vida Segunda Incorruptible Tercera Corona De Gozo Cuatro Corona De Justicia Diga Conmigo Corona De Justicia Te Pueden Ayudar Con Algo Aquí En El Piano Por favor Estoy Terminando Corona De Justicia Dice La Biblia Pablo A Timoteo Pero Tú Soporta Las Aflicciones Haz La Obra De Evangelista Cumple Tu Ministerio Por Lo Demás Me Está Guardada La Corona De Justicia La Cual Me Dar El Juez Justo En Aquel Día Y No Solo A Mí Sino También A Los Que Aman Su Venida Pregunto Para Quién Es La Corona De Justicia Para Los Que Amamos Su Venida Hermano Hay Gente Que No Quieren Que Cristo Venga Y Dice Hermano Y Mi Casa Y Mi Carro Y Ahora Que Tengo Tanto Y No En El Banco Cómo Le Hacer Hermano Pero Por Favor Con Cristo Tenemos Más Y Con Cristo Tenemos Más Hay Que Amar Su Venida Pero Pastor Tanto Tiempo Tanto Que Me Costó Me He Partido El Lomo Con Todo Y Usted Dice Que Ya Me Voy Con Él Me Voy Con Él Hermano No Hay Cosa Más Linda Que Estar Con El Señor Tenemos Que Amar Su Venida Cuando Al Venga Olvídate De Cheques Olvídate De Las Joyas Olvídate Del Resort Hermano Estar Con Él Va A Ser Muchísimo Muchísimo Pero Muchísimo Mejor Y Lo Dijo El Apóstol Pablo Tenemos Que Amar Su Venida Hermanos Como Amamos La Venida Del Señor Peleando Bien La Batalla Sabe Hermano Cuando Dejamos De Amar La Venida Cuando Empezamos A Pelear Mal Y Empezamos A Frustrarnos Y No Queremos Que El Señor Venga Hoy Dios Te Dice Pelea Pelea Bien Tu Batalla Dios Te Dice Acaba Bien Tu Carrera Dios Te Dice Guarda La Fe Porque Hay Una Corona Para Ti Hay Una Corona Para Ti Y Cuál Es El Nombre Corona De Justicia Hermanos Que Importante Es Para Nosotros Como Iglesia Esperar A Cristo Con un Corazón Amante Le Queremos Ver Anhelamos Verlo A Él Al Que Fue Crucificado Al Que Aguantó En El Golgota Los Latigazos Al Que Llevó El Pecado De Todos Nosotros Un Día Lo Veremos Lo Tocaremos Lo Abrazaremos Y Él Nos Dará La Corona De Justicia Y Dirá En lo Poco Fuiste Fiel Pero Sobre Mucho Te Pondré Entra En el Gozo De Tu Señor Sabe Hermano Que Encontré Algo Y Esto Si Pues Lo Tengo Que Si Con Mucha Honra Y Con Respeto Sabe Que Hay Una Corona Para Los Pastores Dije Señor A ver A ver A ver A ver Para Los Pastores Si Y Dije Señor No Me Quiero Contaminar No Me Quiero Contaminar Una Vez Vino Un Amigo Mío Hace Años Dijo Pedro Te Abro Mi Corazón Dije Si Dijo Te Entrego Mi Iglesia Si He sido Un Oportunista Le Agarro La Iglesia Digo Welcome ¿Cómo? Gloria A Dios Esto Es De Dios Y Yo Miré En Él Desánimo Dolor Yo Miré En Él Decepción Y Le Le Dije A ver Siéntate Dijo Mira Yo Quiero Entregarte A la Iglesia Y Me Uno Contigo Sigo Predicando Pero Tú Eres El Pastor Dije Na 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 Si Dios Te Llamó Cumple Tu Ministerio Lo Que Le Faltaba Era Un Empujón Si Ha Sido Otro Mire Manos Yo Supe De Una Iglesia Que El Pastor Dejó Predicando A Un Evangelista Y Cuando Vino No Tenía Iglesia Yo Pregunto Que Corona Va Haber País Aquí Podemos Ganar Pero Allá Podemos Perder Dije Hermano Dije Siéntate Y le Dije Lo Que Te Falta Es Visión Y Lo Invité Y Tomó La Visión Pregúnteme Si Me Te Voy La Iglesia No Dijo Porque Lo Que Le Faltaba Era Visión Pero Es Cuando Falta La Mano Amiga Que Te Diga Hay Esperanza Para Ti Hermano Sabe Que Hay Una Recompensa Para Los Pastores Y Pedro Dice Apacentar La De Dios Que Está Entre Vosotros No Por Ganancia No Como Teniendo Señorío Sobre Los Que Están A Vuestro Cuidado Sino Siendo Ejemplo De La Grey Imagínense La Responsabilidad Para Mí Para Mi Esposa Para Los Que Somos Pastores Aquí En La Iglesia Dice Que Apacentemos Bien La Iglesia ¿Por Qué? Porque Cuando Aparezca El Príncipe De Los Pastores Vos Vosotros Recibiréis Una Corona De Gloria Hay Corona Para Los Pastores Hermano Pero Pastores Que No Se Contamina Hermanos Oren Por Mí Porque La Responsabilidad Que Tenemos Es Más Delante De Lo Que Usted Se Imagina Porque Hay Adentro Problema Hay Problema Fuera Hay Problema En El Mundo Espiritual Y Si No Es Por Cristo Hermano Yo No Estaré Aquí Estoy Aquí Porque Ha Sido Bueno Él Conmigo Y Porque Tenemos Una Iglesia Increíble Este Pastor Vino No Que Los Hermanos No Me Apoyan Y Que Le Hermano Pura Queja Yo Tengo Una Iglesia Increíble Amor Restauración Es Una Iglesia Increíble Hermano Bendigo Su Vida Ustedes Son Mi Corona Quejarme De Que De Nada Tenemos Una Casa Maravillosa Tenemos Una Familia Maravillosa Ustedes Son Mi Mejor Familia Bendigo Sus Vidas Por Eso Voy A Cuidar Mi Corazón Por Cuánto Tiempo Hasta Que Señor Venga Porque Hay Una Corona Para Los Que Servimos Al Señor Y Es Triste Cuando Un Ministro Se Contamina La Corona Ya No Es Para Él Hermano Esto Es Un Asunto Delicadísimo Estar En El Ministerio Es Un Asunto Más Serio De Lo Que No Se Imaginan Por Eso Pablo Dijo Más De Una Vez Oren Por Mí Oren Por Mí Oren Por Mí Porque Hermanos Porque Somos Humanos Igual Que Usted Pero Con Un Poderoso Llamamiento Dado Por El Señor Número 6 Póngase De Corona Para Los Vencedores Aleluya Dije Corona Para Los Vencedores Pregunto Cuántos Son Vencedores En Esta Mañana Dice Dios Retén Lo Que Tienes Para Que Ninguno Tome Tu Corona Hermanos Somos Más Que Vencedores Por Cristo Pues Mantengámonos Así El Señor Promete Corona A Los Vencedores Tú Tu Fuiste Llamado Para Ser Un Vencedor Dije Fuiste Llamado Para Ser Un Vencedor Pero Tenemos Que Mantennos Firmes Hasta El Fin Y Por Último Y Esta Corona Es También Para Un Grupo Selecto Corona Para Los Mártires En Apocalipsis Descubrió Un Pasaje Que Dice De Las Almas De Los Decapitados Por Causa Del Testimonio De Jesús Y Decían Señor Hasta Cuando Nos Harás Justicia Hasta Cuando Nos Harás Justicia Y Jesús Dice Hasta Que No Se Cumpla El Número De Mártires Guau Hermano Hay Gente Dice Dios Él Califica Para Ser Un Mártir Tiene El Temperamento Tiene La Gracia Hermano Yo admiro A la Gente Que Sufre Por Causa El Señor Y No Se Que Los Persiguen Y Bendicen Los Maldicen Y Bendicen Los Amenazan No Se Amedrentan Corona De Mártir Hermano Todos Tenemos Derecho A Una Corona Honremos Que Un Penetraron Sus Sienes Su Costado Fue Despedazado Para Que Nosotros Estemos Con Él Por Toda La Eternidad Entonces Que Queremos El Día De Hoy Hacer Termino Examinarnos Y Decirle Al Señor Señor Si Mi Servicio Se Ha Contaminado Límpialo Si Mi Plato De Comida Se Ha Contaminado Límpiala Señor Hermano Es Triste Cuando Se Contamina El Servicio Sabes Por Qué Porque Gente Come De Eso Y También Se Contamina Y Es Una De Contaminación Mire De Nada Sirve Comerse Un Suculento Ribay Lleno De Salmonella Que Le Pasa A La Gente Que Come Salmonella Y Que De La Salmonella Espiritual Gente Que Se Come Un Tremendo Ribay Pero Lleva Salmonella Espiritual Todo Me Es Lícito Pero No Todo Me Conviene Usted Se Puede Imaginar Qué Responsabilidad Tengo Hoy Delante De Dios Que Cada Vez Que Me Paro Aquí No Puedo Pararme Con Una Pizca De Murmuración Con Una Pizca De Odio Con Nada Libre De Toda Amargura Libre De Todo Resentimiento Porque Porque Si no Contamino El Plato Esta Mañana Le Pregunto Cómo Está Tu Servicio A Dios Cómo Está Lo Que Haces Para Dios Qué Ingredientes Hemos Puesto En El Plato De Servicio Que Le Estamos Dando Al Señor Y A La Iglesia Si Usted Quiere Hacer Conmigo Hoy Una Decisión De Presentar Su Ofrenda A Dios Para Que Dios Limpie Nuestra Ofrenda Yo Le invito Para Que Venga Conmigo Aquí En Altar Yo Soy El Primero Que Paso Aquí Y Le Digo Señor Límpiame Que Nada Ni Comentarios Ni Críticas Ni Youtube Ni Facebook Que Nada Me Contamine Hermano Hay Gente Que Se Dedica Solamente A Lanzar Bombas Por Facebook A Lanzar Basura Por Youtube Gente Investigando Cómo Predicó Fulano De Tal Para Ver Que Dijo Mal Y Lo Ponen En Youtube Que Basura No Nos Contaminemos Digámosle Al Señor Aquí Está Mi Vida Al Señor Limpia Mi Plato De Comida Santifica Mi Comida Santifica Mi Servicio Señor Y Que Entienda Que Hay Corona De Vida Hay Corona Incorruptible Hay Corona De Gloria Para Mi Hay Corona De Justicia Señor Quiero Ser Partícipe De La Primera Resurrección No Queremos La Segunda Resurrección Queremos La Primera Resurrección Si Usted Quiere La Primera Resurrección Dígale Señor Señor Ayúdame A Cuidar Mi Corazón Porque Quiero Participar De La Primera Resurrección Usted Que Me Está Oyendo A Través Allí En Su Casa Dígale Al Señor Quiero Participar De La Primera Resurrección No Me Quiero Contaminar Adoremos A Dios Un Momentillo En Esta Mañana Adoremos Al Señor Adoremos Al Señor Adoremos A Dios Más Más Sea La Gloria Sea La Honra El Poder Al Que Está Sentado En El Trono Al Que Vive Para Siempre Y Siempre Sea La Gloria Sea La Sea La Gloria Sea La Gloria Al Que Está Levanta Tu Voz Vamos A Levantar Nuestra Voz Un Dí Estaremos Delante De Él Un Dí A Todos Con Un Cuerpo Glorificado Estaremos De Él Diciéndole Sea La Glor Ya No Estaremos En Esta Carne Estaremos Con Un Cuerpo De Gloria Con Un Cuerpo De Gloria Sea 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 Gloria Sea La Gloria Sea la honra y el poder, tú eres santo, 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 santo eres tú, tú eres santo, 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 santo. Límpiame Señor, tú eres santo, 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 s Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la gloria y el poder Y al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la gloria y el poder Y el que está sentado en el trono dijo He aquí yo hago nuevas todas las cosas Hoy Dios hace nuevas las cosas hermano Yo no sé cuál fue el fraude espiritual Que recibiste Yo no sé cuál fue la traición que recibiste Yo no sé cuál fue el maltrato que recibiste Pero no es mayor que lo que le pasó a Cristo en Getsemaní Por lo tanto sacúdete Y limpia tu plato de comida espiritual Para que sirvas a otros Hay gente que comerá de tu plato Pero va a ser un plato suculento Un plato de bendición No es un plato que lleva murmuración No es un plato que lleva contienda No es un plato que lleva Que lleva violencia espiritual No es un plato que lleva paz Es un plato que está cargado de bendición Porque te dice Dios Y me dijo Dios Y me dijo Dios escribe Escribe Porque estas palabras son fieles y verdaderas Y me dijo hecho está Yo soy el alfa y el omega El principio y el fin El que tuviera sed Yo le daré gratuitamente De la fuente del agua de vida Y el que venciere Heredará todas las cosas Y yo seré su Dios Y él será mi hijo Levanto mis manos al cielo Y te digo Señor limpia Limpia mi servicio Limpia mi servicio Perdóname Señor si he golpeado a unos Perdóname si he fallado a algunos Perdóname Señor si he sido tropiezo Perdóname Pero hoy te pedimos una nueva oportunidad Perdóname Limpiame 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 Porque Señor hay un llamamiento De honra que nos has dado Y es un llamamiento Que vino del cielo Señor Limpia nuestras vidas Padre porque tú eres santo Nuestro servicio debe ser santo Porque tú eres santo Nuestras motivaciones deben ser santas Porque tú eres santo Nuestra mirada debe ser santa Porque tú eres santo Nuestro vocabulario debe ser santo Señor porque tú eres santo Nuestro servicio debe ser santo Limpianos Señor bendigo a esta iglesia Bendigo a este grupo de gente preciosa A esta familia de amor restauración Bendecimos a las iglesias Que forman parte de esta red Desde Argentina hasta los Estados Unidos Bendecimos a cada ministerio Que está integrado a esta red Queremos fluir vida Queremos fluir sanidad Queremos fluir Señor en perdón Fluir en reconciliación Queremos fluir Señor en bendición para otros Y Señor aquí estamos Levanta tus manos Dí conmigo Señor Aquí está mi vida Gracias Dí conmigo gracias Porque hay coronas Para mí Fui escogido Para ser coronado Señor Gracias por haber llevado en la cruz La corona de espinas Para que yo reciba Corona de vida Corona de gloria Corona incorruptible Corona de bendición Señor límpiame Limpia mi servicio Limpia mis motivaciones Señor Toda queja Fuera Toda contienda Fuera Toda murmuración Fuera Toda espíritu de pleito Fuera Toda codicia Fuera Señor Aquí estamos Limpianos Con el poder De tu parábola Limpianos Con tu bendita presencia En el nombre de Jesús Deja tu mano levantada Gracias Padre Por estas manos Yo bendigo estas manos Bendigo estas vidas Declaro sanidad Declaro resurrección Sobre sueños Declaro bendición Sobre tus hijos Declaro Señor Que hay un servicio santo Señor Hay un servicio santo Hay un servicio puro Señor Si alguien esta mañana Había sido afectado Hoy se va sano Para la gloria De tu nombre Bendecimos este pueblo Señor bendecimos A la gente nueva Que viene por primera vez Ellos han hecho Esta oración también Recibir Señor la salud A través de la corona De espinas de Cristo En la cruz del Calvario Los bendecimos Y bendecimos Señor A cada uno de los Que han venido Por primera vez Y aquellos que están También online Los bendecimos En el poderoso Nombre de Jesús Decimos amén hermano Dele una ofrenda De palmas al Señor Ok Hágame un favor Hagamos un acto profético Junta tus manos Así mira Así Y di conmigo Señor Aquí está mi servicio Tú lo has limpiado Y Señor Voy a mantener Las motivaciones correctas Nada Va a contaminarme Porque estoy destinado Para ser coronado Estoy destinado Para participar contigo En la primera resurrección Gracias Señor Te bendigo En el nombre de Jesús Dele una ofrenda De palmas al Señor Ok ¿Usted ha visualizado La resurrección? ¿Alguna vez Usted se ha mirado Con vestidura blanca? Con un cuerpo De 30 años ¿Aló? ¿Se ha visualizado así? Los de 50 Como de 30 Los de 20 Van a parecerte 30 Madurez Los niños Van a seguir creciendo Ya Porque hay una escuela Que no termina Pero hermanos Porque aprendimos Aguantar el proceso Hermano Tú naciste Para ser coronado Y te vas a cuidar Dije Te vas a cuidar Le bendigo Apláudale fuerte Al Señor Esta mañana Doctor Israel Le bendigo En el nombre de Jesús Si algunos hermanos Varones Nos pueden ayudar Vamos Mañana se va a pintar Se va a pintar Todo el cielo De la iglesia Y necesitamos Unos voluntarios Para que vayan a comer Y luego se vengan acá Porque se va Se va a cubrir Todo esto con papel Para que no sean Afectadas Las bancas Y esté listo Esto Primero adiós Para la siguiente semana Entonces puede ir a comer Se viene Y aquí va a estar El hermano Marquito Y unos hermanos Listos para darnos Indicaciones Que es lo que hay que hacer Le bendigo En el nombre de Jesús Gracias La gente nueva Si pueden pasar Allá al final A mi mano izquierda Damos un aplauso Por la gente nueva Los bendecimos En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria al Señor Gloria al Señor El diablo dice Nacidos Para morir Pero el Señor dice Nacidos Para triunfar Nacidos Para recibir La corona de la vida Hemos sido llamados Hemos sido elegidos Para ser coronados Los jovencitos Que llegaron A Babilonia 14, 15 años Llegaron con una misión De parte de Dios Pero fue importante El no contaminarse Nosotros Hemos decidido No contaminarnos Para ser coronados Gloria al Señor Hay un anuncio Del Ministerio De Matrimonios Que el día Domingo próximo Es la reunión De matrimonios El hermano Juan Carlos Nuestro hermano Javier Sus esposas Y un grupo de hermanos También que está al frente Nos hacen el recordatorio Que es el próximo domingo A las seis y media De la tarde Así de que por favor No se nos queden ¿Verdad? Va a ser una bendición Tenerles Gloria al Señor Hay una información También para Los hermanos Que vengan A ayudarnos Dice Que traigan Por favor Sus dados De 13 milímetros De 10 milímetros Y de 7, 16 Así de que por favor Son las herramientas Que se necesitan Para trabajar Usted ya sabe Así de que Si no lo sabe O si tiene alguna duda Pregunte con nuestro hermano Marcos Luna Verdad que va a estar listo Para darles la información Gracias hermanos Vamos a orar en esta hora Para despedirnos Acuérdese Próximo domingo Seis y media de la tarde Reunión de matrimonios Y serán bienvenidos Verdad amigos Y hermanos en Cristo Padre Te damos las gracias Por la bendición Que tú nos has dado Por la palabra O Dios oportuna Que tú has puesto En nuestras vidas Hemos sido elegidos Señor Para ser coronados Llamados Para ser coronados Y disfrutar De tu salvación Y reinar Juntamente contigo Padre Cubrimos esta palabra Señor Y declaramos Que nuestra corona Señor No la vamos A poner bajo riesgo Porque nos vamos A cuidar Nos vamos Señor No a contaminarnos Sino que vamos a hacer O Dios A poner esta palabra Por obra En cada una De nuestras vidas Y los quehaceres Cotidianos Cubrimos Señor A cada uno de los Maestros de niños Que han estado al frente También allá No han estado aquí Físicamente Pero si en el espíritu Cubrimos A cada niño A cada servidor A los jóvenes Que también han tenido Su Dios mío En esta hora También el tiempo Dios en el cual Son instruidos Cubrimos Señor A la familia Pastoral de jóvenes Cubrimos Señor A la familia Rodríguez Una vez más En la cual ellos Dios ahora son fortalecidos Son fortalecidos Porque la resurrección Oh Dios mío Está garantizada De ese ser amado Como lo fue Nuestro hermano Rufino Rodríguez Está garantizada Su primera resurrección Porque él Fue un hombre Que te honró Aquí en esta vida Gracias Señor Sigue siendo Su fortaleza En cada una De Dios mío En este tiempo En el cual Ellos están viviendo Llévanos en bien A nuestros hogares Y que podamos Seguir disfrutando Esa paz En el nombre Poderoso de Jesús Amén Y Amén Dios les bendiga Dele fuerte El aplauso al Señor Disfruten esta hora Dándole la mano A su hermano Y dígale Que bueno verte En la casa del Señor Amén Y entrego Me separado A ti Porque me eres Señor Sé tú Estoy Que me amas Sé tú Estoy Que me cuidaras Yo sé Que tú Nunca me dejas Sé Tú